¡Ey! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1... ¿Qué pasó? En minuto, voy a rapear en verdad Cinco entradas, bueno, de todos modos voy a matar A este ser que conmigo te lo juro no podrá Porque yo sí sé cómo un poder de cagar en el drag Lentamente a la caja te vayas vos Porque yo soy el boss y nunca acá hay ventaja De ventaja es lo que hay entre vos y yo Porque yo soy el pedro y te corté con la navaja La boca rescata, rapeando soy la lacra Que me lo mames todos los de cagar Poca, aplaude como Poca Rapeando que es bufa, yo soy el que más destaca Y vos nunca que ataque, deje el contraataca O el contraataque, destaca Nunca hay empate, porque ya en la mesa están puertas las cartas Última, última para este Llego fue su muerte, rapeando soy la peste Yo soy la voz de un barrio viviente Y vos soy el eslavo de un barrio que le trae un buen cambio Era bueno resultarte ser mongólico, tú necesitas muchas cosas y es muy ilógico Vos más mongólico que paloma, mami, foc lo de Caracas Y se lo mamaste a RK Wabi, vos sabéis Rapeo yo soy la ley Más básico y clásico que el mixta aguanté Pa' que estés claro Tú eres un pobre, y para rapear así no tienes cobre ni colores Pa' meterle así en los compases pa' que estés claro que contra ti yo no hago las bases Ey, no propusiste nada pa' responder pero no importa Igualito en la pista yo te voy a joder Quedan dos, queda una pa' rapearlo así Pa' este mandarlo pa' la luna Ey, tu rima buena no hay ninguna Y de un coñazo ahorita te mando para la luna Última No nos parecemos De ti no nos comparecemos Igualito va a ir perdiendo mi pana Y no va a salir ni en la rima de la semana TIEMPO Si se parecen Oh, estoy rapeada Eso es bueno, ¿qué puso eso? Eso es bueno Yo lo que vi Y se lo dan en 3, 2, 1 TIEMPO Pero no representan lo que la música rapera Vos soy un loco y cuando rapeas contra mí me parece que se desespera Ey, este quiere rapear pero la pista nunca la esperas Y vos soy más malo rapeando que Apólogo y Ralph Tiene una tiradera pa' que estés claro Parto como quieras en la pista yo ya te mato Quisiste rapear pero solamente fue un arrebato Si fuiste malo No le metiste bien y no clavaste bien lo push line Este es Apolo, Apolo versión live pues muy malo No le metes ni siquiera la parte bien en la instrumental Quiero rapear bien pero me parece que lo hiciste demasiado mal Te voy a matar y te bajo el antifaz Y si te gustan rimas rápidas pero las buenas valen más Sigue, sigue Te doy mi condolencia Lo que vale es llegarte pa' las palabras y tener acto de presencia La coherencia y eficiencia no eres competencia Tú eres demasiado ilógico, estoy rapeando contra Alexian Ey, última Porque Rappiay es un rapero demasiado bobo En tu casa no llega el agua Yo tengo ducha, vos te bañas ahí con todo La comedia es más divertido Pues yo lo hago así porque tu rap me parece que no es nada comprendido ¡Cambio! Que bueno es que hay en la instrumental y rata como vos Te lo juro que si es fatal, na' pa' Te lo juro que yo te puedo dar partadas de mortal con más Es más, este maldito nunca está en ataque Y te digo la verdad que vos hablás del freestyle y de otras personas Con tu freestyle malo, eso me es muy doble moral de usted Te lo juro maldito que de una vez yo sigo la clave Puede decir que tenés la fluidez y la coherencia Pero te lo juro maldito que me la estás sonando a tres Y si, tengo mis amigos de testigo Te lo juro que esos malditos siempre me tienen fake Y con los PDR yo te lo juro que hago la niquidama con Nicolás Y con la niquidama con Nicolás Y con la niquidama con la niquidama con el ventaja Y con la niquidama con el ventaja Y con la niquidama con el ventaja que se vaya pa' el carajo Hermano, te doy la mano porque te lo juro que los enemigos todos los tratos como gusanos ¡Casado! Me se espitan al instante porque te lo juro que la aire paga prota Es más, que en la calle me enseñaron que no le puedo dar la mano a cualquier maldito idiota Y gruta, saludame a mí No me tiras, maldito si vengo de la street Voy a decir que tenés la coherencia tan constante que jamás yo nunca la vi Pero si vos nada más aparecéis de vez en cuando Y no vale fluir, dime que vale tu coherencia Si la constancia es lo que te va a hacer maldito existir ¡Última! En este lugar nunca te vayas a comparar con los demás Porque rapeas fatal y mi rap es demasiado original Me la acabo demasiado bien en el slack a la hora de rapear Vos te bailes cada rato con el face sway Cantando el fight ¡Bien! ¿Por qué te lo pones si no me paras? Te lo invito, hermano Una ola tiene y decide A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡No puede ser!